... No me pongas en esa cara de santa, que ella sabe que va. Me debería dar cuenta del primer momento que tenía. Pero ha sido muy ingenuo. Bueno, ya no por suya sola. ¿Puedo mover así? ¿Para por su rica? Así pequeño, Antonia. Ahora mismo, si le añades a eso mismo una pincelada de la ironía, ya está. ¿Sabes? Nada, es poco. ¿Piensas? Sí, lo hizo cinco como ese. Es que es todo el blanco. Esto es palda. Acá actúa ahora. Pero mantenemos posición, ¿no? Sí. ¿O quiere algún movimiento, no? Bien, tren. En cuadro, ¿verdad? A ver. Venga, silencio. ¿Qué esperáis? Acción. Corta. Muy buena. ¿Buena? Sí. Venga, vamos. Entras un poquito. ¿Chicos, estamos? No. Te vienes para acá, todo el actin va a ser aquí, y aquí se va a venir un tío, o sea que, de repente, esto nos va a dar este... Él entra, pero yo nunca le veo. Esto no voy con la mirada. Vale. Deja que le entre en cuadro, mano. Exacto. Deja que le entre en cuadro. Luego, vamos a contar lo mismo, desde el otro plano, y luego haremos el plano de candela, detalle, mirando por detrás. Vale. Este plano de aquí nos sirve, va a ser el valor, a lo mejor, luego lo hacemos más cerrado y más amplio, desde este otro ángulo, pero a lo mejor va a ser el plano de ella abriendo, y la cabeza de candela asomándose, y todo eso. Pero en principio vamos a hacer este plano. ¿De todo? ¿Y para el más que ya se lo van a hacer? No, sí, ¿no? No, no, no. ¿No? ¿No? No, Es decir, tú para abajo. Es decir, tú para abajo. Es decir, tú para abajo. Eso te va a hacer abajo. Y esto te va a hacer abajo. ¿No? Yo lo más no, oye. por él de histérica y entonces este fallo este fallo tampoco tiene que ser que es que te tiran sino que tú haces así y te sientes que te vienes aquí y entonces gente dice lo más grande y entonces cuando te vas para acá te dice no te vayas por favor y aquí tenemos tu reacción de cara y a lo mejor como ni te vuelve es como de que te detienen no te vayas por favor todo esto requiere una mecánica de que lo hagamos dos o tres veces hasta que la cámara lo tirará jorge tú vente para acá